Buenos días blognautas, youtubers, seguidores del canal, aquí estoy otra vez de nuevo y os voy a contar algo súper interesante un producto que he estado gastando estos días y que seguro que os va a encantar los que me seguís en instagram habréis visto estos días que en stories estaba publicando sobre un autobronceador que estoy gastando y con el cual estoy súper contenta porque da unos resultados excelentes se trata del autobronceador de la firma Nugget Skin este autobronceador me llegó ya hace tiempo pero no lo he empezado a utilizar hasta ahora a principios de septiembre ¿por qué? pues en la última quincena de agosto suelo ir menos a la playa entonces ¿qué pasa? que el moreno se me va degradando y va perdiendo pues intensidad y la idea era en septiembre empezar a utilizarlo pues para conservar ese moreno que tanto nos gusta y la verdad es que lo he conseguido con creces en este vídeo lo que yo quería era contaros mi experiencia directamente porque sabéis que no me gusta contaros cosas que no he probado y quería utilizarlo primero por eso os voy a contar cómo me lo pongo, de qué manera, en qué momento me lo pongo y luego os iré diciendo también cositas que me gustan, cositas que he observado os iré apuntando cositas importantes que tenéis que tener en cuenta y vamos, mi opinión personal, sobre todo mi opinión personal pero ya os he dicho, primero lo he testado para empezar yo me lo he puesto durante tres días, exactamente tres días seguidos que es cuando realmente se nota el cambio de color y una vez aplicados esos tres días suele durar entre cinco y siete días y se va perdiendo el color gradualmente me lo he puesto pues cuando he salido de la ducha te aconsejan que te laves con un gel que no sea muy hidratante porque es importante a la hora de aplicar el autobronceador para que penetre mejor en la piel y también te aconsejan que utilices un guante un guante que bien puede ser cualquier guante de látex que tengas en casa o el guante que venden de la firma Naked Skin que sirve para aplicar este autobronceador ojo, un dato súper importante a tener en cuenta pero súper, súper, súper importante porque yo el primer día que me la eché hice caso omiso de ponerme ningún guante y las manos se me quedaron marrones marrones como si me hubiera hecho la jena o algo por el estilo la suerte que tuve es que se me fue súper rápido aún así el bordecito de las uñas parece todavía que tenga roña pero eso fue culpa mía como os he dicho, recapitulo me la pongo cuando salgo de la ducha y me la pongo con guantes y hay que frotársela muy bien para que penetre en la piel sin dejarse ningún recoveco de la piel para que esté pues bueno puesta uniformemente esta crema autobronceadora se puede poner tanto en el cuerpo como en la cara yo en la cara personalmente no me la he puesto entonces no os puedo decir si me va bien o no me va bien en la cara en el cuerpo me va genial porque es una crema que no necesitas aplicarte después crema hidratante porque ya de por sí es hidratante es altamente hidratante es una crema que después de ponértela te deja la piel súper y extra suave ya que está hecha con productos orgánicos en su gran mayoría y esto me gusta muchísimo como os iba diciendo en la cara no me la he puesto porque tengo la piel un poco delicada y me daba un poco de miedo el resultado por si no se me quedaba bien y como luego me puedo poner un poco maquillaje un poquito más oscuro pues digo si se nota la diferencia un poco pues no pasa nada y esta crema promete un bronceado natural y duradero ya os digo que natural es os voy a poner un videocito pequeño creo que por aquí de como me he puesto yo la crema y creo que ese vídeo es del primer día en el que no utilice los guantes así que adentro me he llamado me he llamado Ya os he dicho que me la he aplicado durante 3 días y normalmente suele irse gradualmente entre 5 y 7 días. Y bueno, os voy a ir contando cositas que he observado de la utilización, cositas positivas o cositas negativas. Empiezo por las positivas. La positiva es la primera que os he dicho antes, es la alta hidratación que tiene y que está hecha con productos en su mayoría orgánicos. Eso me ha encantado, la verdad. Es una de las cosas que más me ha gustado sinceramente. Luego también me ha gustado que el moreno es muy natural, tiene como un color así a caramelito que queda precioso y que no pasa desapercibido y deja un moreno espectacular. También me ha gustado mucho lo que os he dicho, como lo deja la piel súper suave, pero a la vez es una crema que se absorbe casi al instante. Cuando te la estás poniendo se absorbe rápidamente y penetra súper rápido en la piel, con lo cual te puedes vestir enseguida de poder aplicártela. No tienes que esperar a que la piel absorba la crema ni nada. Es rapidísimo. Eso es también un punto a favor muy importante porque si vas con prisa, pues te la puedes poner y vestirte muy rápidamente. Y bueno, también ha habido un par de cositas que no me han gustado mucho, pero bueno, son las menos. Casi que veo más cosas positivas que negativas en esta crema autobronceadora. Una cosa que no me ha gustado mucho es el olor. Al principio, cuando te la pones, tiene como un ligero aroma a café que con el rato va desapareciendo y a veces a mí me daba la sensación de que hacía olor a piel sudada. No sé por qué será, pero a lo mejor es por aplicarlo en mi tipo de piel. Pero bueno, el olor no me gustaba mucho. Eso sí, hizo más olor. El primer día que me la puse, en el tercero ya no notaba el olor tanto. No sé si es porque ya me había acostumbrado o porque conforme te la vas poniendo, el olor es menos intenso. Pero ya os digo que el olor, el aroma de la crema, pues a mí no me ha resultado muy agradable. Otra cosita, la otra cosita que quizá tampoco me ha gustado mucho de la crema, pero que tampoco es muy significativa, es que el primer día cuando me la puse, me picaba un poquito la piel. Era como si lleve algún componente que reactiva lo que es la piel y la circulación sanguínea o la melanina. No sé, es activar algún producto tipo reactivador del color de la piel, que era como si tuviera algún picor y tal, pero que bueno, que me duró apenas la primera hora de la aplicación. Ya no he vuelto a sentir ningún picor cuando me la he vuelto a poner. Así que ya os he dicho que no es significativo. Supongo que si hubiera durado muchísimo o cada vez que me la pongo me pega, pues hubiera sido más preocupante y no me la hubiera puesto más. Y solo han sido esas dos cositas las que veo yo que no me han gustado tanto, pero no son tan significativas como todo lo que os he contado. Por lo menos me lo parece a mí. Y si pongo en una balanza lo positivo y lo negativo, pues gana lo positivo. Y he de decir que estoy súper, súper contenta con el resultado. El resultado está en las fotos que os he ido poniendo en Stories y que os voy a poner a continuación. Y os quiero decir que aunque hay gente que piensa que las he trucado y que he gastado algún filtro, pues bueno, cada uno que piense lo que quiera. Yo os aseguro que no he puesto ningún filtro, aunque algunas partes de la foto sean iguales y cambien de color, no quiere decir que haya puesto ningún filtro. Simplemente es por el ángulo en el que estaba puesta la cámara del móvil. Y que eso, que yo soy sincera con las cosas que cuento, con las cosas que pongo. Sobre todo no me gusta hacer cosas falsas con productos relacionados con la piel, porque la piel es muy, muy importante. Es nuestro escaparate la piel. Y no quiero que dan informaciones falsas que puedan provocar a vosotros, mis seguidores, algún problema. Y soy sincera siempre de lo que digo. Y nada, cuando os recomiendo algo es porque yo previamente lo he probado y he considerado contaros las cosas sobre este producto para que lo conozcáis mejor. Y esa es mi experiencia con Nugget Skin. Os lo aconsejo, os lo recomiendo 100% y es una buena herramienta para conservar el moreno y como supongo que me sobrará porque con poco producto ya es suficiente, la verdad que eso no lo había dicho, se me había olvidado me sobrará producto entonces lo utilizaré cuando venga el buen tiempo porque empezaré a morenear en junio, pues en mayo como ya apetece ponerse cositas y lucir morenita en mayo quizá empiezo otra vez a gastarlo para que coger un poquito de color, ¿vale? Y bueno, eso. Gracias por estar aquí. Gracias por vuestros likes. Gracias por vuestras visualizaciones. Se me olvidaba deciros Se me olvidaba deciros dónde lo podéis comprar Esto es súper importante Súper importante porque seguro que se ha creado una necesidad Pues bien Lo podéis comprar en Maquillalia Y en Primor Tanto en un sitio como en otro lo podéis encontrar Yo os voy a dejar los enlaces en la casilla de descripción Y el precio son 12,95 Un precio de escándalo De una calidad excelente Y bueno, como os iba diciendo Muchas gracias por estar aquí Por dar likes Por las visualizaciones Por todo el amor que me dais Por escuchar todos mis rollazos Y por confiar en mí Sobre todo por confiar